¿Qué es Carlos Basombrío? Por supuesto experto en seguridad y hoy día ha tenido la amabilidad de venir al programa. Yo le voy a dar la bienvenida. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido al programa. La verdad que conmovido por tu reflexión, no sabía que eras tan tan amigo de él. Aprovecho la oportunidad, ya lo he hecho antes, para reiterar mis condolencias a los periodistas, a su familia y a su hija. Creo que lo has graficado muy bien. Pero Carlos, Luis Choy es quizás en este momento la punta de un iceberg, ¿no es cierto? Hay varios amigos que se van, varios papás, esposos, ¿no es cierto? También hace ni cuatro días que un señor lamentablemente ha sido asesinado en una notaría. Y a mí lo que me preocupa, y quiero que nos expliques, Carlos, ¿por qué está sucediendo esto? Porque sucede a plena luz del día, ha costado esto a una comisaría. En el caso de Luis Choy, él ha agonizado 25 minutos en una vereda y nadie lo ha cargado ni recogido. El caso de este suboficial que a mí me parte el alma ha sido asesinado delante de su esposa. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Estamos o no en una emergencia? ¿O crees que nosotros estamos exagerando? A ver, estamos en una emergencia, sin duda alguna. En una emergencia de primer nivel y que va a ir empeorando. Y eso quisiera, yo soy bastante reacio de estar saliendo y hablando, porque se interpretan mal las cosas. Pero yo la verdad que estoy bien alarmado. Te cuento milagros que yo desde hace 15 años me dedico profesionalmente a trabajar estos temas de seguridad pública. Más fuera de mi país que en el país. Y entonces tengo la oportunidad de verlo en una visión comparada. Casi toda América Latina creo que ha estado en todos los países trabajando en estos temas. Y me aterra el deterioro que estamos viviendo. Creo que pocos países hay en América Latina hoy en donde las autoridades sean menos competentes y tengan menos claro lo que significa una crisis de seguridad pública. Hay países que están peor, sin duda. Pero incluso en esos países que están peor, hay mucho más conciencia de que hay que hacer cosas serias para enfrentar al problema. ¿Bastan los... Pedraza salió a decir, bueno, ya hay mil policías más en la calle? ¿Basta eso y bueno? O sea, la verdad que creo que si tenían mil policías más y trescientos patrulleros, creo que debieron esperar unos días incluso para sacarlo. Porque es una burla para la familia del periodista Choy que el viernes no habían mil policías y trescientos patrulleros más y el domingo habían. ¿Y dónde estaban entonces? Además como si eso hubiera cambiado algo, pero es como sacar un conejo debajo del sombrero. Si los tenían, ¿por qué no los sacaron antes? Claro, es la pregunta elemental. Pero digamos, nada hubiera cambiado tampoco respecto a los hechos que estamos lamentando. Jiménez dice, perdóname mi interrupción, hoy día declara a la prensa, le preguntan, ¿no es cierto? Mariela Valvi en RPP le pregunta, ¿usted cree que hay que declarar? Y él dice, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a aclarar. Y es más, incluso argumenta, y te lo quiero leer al pie de la letra, dice, estamos haciendo los procesos logísticos para implementar mejor a la policía. Comprar productos como patrulleros blindados no es como ir al shopping. Pero perdóname, Carlos, hace años que los peruanos estamos reclamando que la policía esté equipada. No le estamos pidiendo que vaya a un supermercado. Es una burla. Habría que recordarle al primer Jiménez que el año pasado el ministerio que peor ejecutó su gasto fue el Ministerio del Interior. De todos los ministerios, el que menos pudo gastar la plata que tenía para invertir es el Ministerio del Interior. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Incompetencia. ¿Qué otra cosa se puede decir en el caso de tener dinero para gastar y no hacerlo? Yo creo que otra cosa no se puede llamar. ¿Por qué otros ministerios sí lo pueden hacer? ¿Pero por qué en el Ministerio del Interior cada cabeza va desfilando una por otra? No hay ningún solo ministro del Interior que haya durado cinco años, Carlos. No. Ninguno solo. Y todos han ido, y perdóname, pero pasa lo de la parada, que es un espanto, pero es un espanto real. Y el ministro sigue en su puesto. Y el director de la policía. Y el director de la policía. ¿Qué? Explícame, ¿en algún momento en la historia has visto esta situación? No. No, porque creo que con todos los problemas que hemos tenido en el pasado, y vaya que hemos tenido mal los ministros del Interior, había una cierta responsabilidad política que era asumida y los directores, cuando había metidas de pata tan graves, asumían su responsabilidad y tenían que dejar el cargo. Fíjate, lamento decirlo, pero porque no tengo nada personal con el general Salazar, ni lo conozco. Pero quiero decir algo que a mí me parece que es, de alguna manera sintetiza el problema que estamos viviendo en relación a la policía. Ocurre lo de las brujas de Cachiche. Sí. Un vicepresidente hace tráfico, trata de hacer tráfico de influencias, y se amarra, digamos, con un general de la policía, con el general Salazar, para tratar de hacer ese tráfico, y traen a otros generales. Pero el general Salazar se queda como si nada pasara. No, no solo se queda. Es promovido. Tenía un cargo menor. Es promovido. Es promovido director general de la policía. Y el general Arteta, un gran oficial, que denuncia estos hechos, es sacado de la policía. ¿Qué mensaje le transmites a la institución? ¿Qué mensaje le estás transmitiendo? La estás desmoralizando. O sea, los oficiales y suboficiales buenos que los hay, y muchos, dicen, oye, acá lo que vale es hacer las cosas de una manera determinada. Media chueca para que subas. Claro. ¿Por qué está el general Salazar en su puesto? Hay que preguntarle a Antumala, al presidente de la República. ¿Por qué cuando ocurrió la Operación Libertad, que fue un desastre el recuerdo? Total, por supuesto. Que la policía tuvo las muertos que tuvo, el desastre que tuvo, y las fuerzas armadas también, ¡jum! Le cortaron las cabezas a los comandantes generales de la fuerza del ejército, etc. Al director general de la policía, intocable. Cuando ocurrió lo de la parada, uno de los hechos más bochornosos de la historia del Perú, el general Salazar, intocable. Intocable. Cuando el ministro Pedraza subió, una de las cosas que le dijeron, más o menos conocido en los medios políticos policiales, por ejemplo de alguna manera, es que el general Salazar es intocable. Claro, él aceptó. Esa es otra historia, cada quien con su decisión. ¿Quiénes son los padrinos del general Salazar? ¿Nadín y Ollanta? Sí, evidentemente. 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 ¿Qué otra explicación podría haber? Yo te lo quería preguntar a ti, porque tú sabes muchísimo de eso. Claro, no. Se conocen algunos de calle más, pero... Ahora, a lo que voy es a lo siguiente. Estamos en un problema muy serio porque no solo tenemos un deterioro de la seguridad muy grande, el ministro Pedraza se equivoca cuando dice que la cosa está más o menos controlada y la cosa no es tan grave. Sí es grave, lamento decirlo. Lo digo con enorme preocupación. Y tú que nos encontramos en el Twitter con mucha frecuencia, habrás visto que habremos alguna gente que lo venimos diciendo hace años. Hace muchísimo tiempo. Porque nos preocupa, nos asusta por nuestro país. Esto va para peor. Lo digo con mucha preocupación. Esto que hemos visto en estos días va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Se está produciendo un cambio cualitativo en la naturaleza del crimen. Se está pasando del te robo al te robo para matarte. Exacto. Ese cambio cualitativo es un cambio que hace que la lucha contra el crimen es mucho más complicada, más todavía, cuando tienes una policía en su peor momento. Nunca, quizás. Carlos, hace unos años, a mí me han robado 20 veces, de verdad, soy un poco piña, me han robado la billetera, a ti también. Pero te robaban y se escapaban, ¿no es cierto? Bueno, yo lo he confesado en este programa y cuando me sucedió, lo confesé en RPP, a mí me han encañonado. Tres personas. Y no soy la única. Tengo varias personas que hace, hoy día nomás, ha venido la hermana de Gary Manrique, Gary es uno de los mejores amigos de Luis Soy, y me dice, al entrar al estudio, me dice, a mí me han asaltado también con pistola hace poco. Entonces, no es una excepción, es que está empezando a ocurrir esto en nuestro país. Bueno, las estadísticas del Ministerio Público lo muestran, está subiendo el asalto con armas de fuego, algo que en el Perú era muy infrecuente, y lo que está subiendo también es el número de homicidios. Pero entonces, ¿cuántas armas hay en el país? Eso ni se sabe. Bueno, hay armas legales y ilegales. Las ilegales hablo. Ni se sabe. Bueno, lamentablemente hay que decirlo, en muchas ocasiones los propios policías alquilan sus armas a los delincuentes. Son cosas que ocurren. Los policías saben que no lo estoy inventando. No digo que todos, ¿no? No, porque hay muy buenos miembros, por supuesto. Pero esa es la magnitud del problema que tenemos, Milagro. Es muy, muy grave. Tengo que ir a una pausa, pero yo tengo aquí las fuentes del INEI, por supuesto, la Policía Nacional del Perú. Hasta el año 2010, Carlos, 714 personas, 714 peruanos, murieron por armas de fuego, por atracos, por robos. Esto es desde el 2010. Entonces, claro, nosotros los periodistas nos preguntamos, ¿y 2011? ¿y 2012? Y Pedraza dice, en los próximos días va a salir. Las fuentes incluso policiales no inspiran mucha confianza. Yo te sugeriría que recurras a las fuentes del Ministerio Público, que me parecen más serias, y lamentablemente son más dramáticas. En los últimos años, la tasa de homicidios crecía así. En los últimos tres ha crecido así. Y ya somos de los países de América Latina que estamos por encima del promedio de la tasa de homicidios de toda la región. La nuestra es la más violenta del mundo. No olviden. Tú has dicho que cuatro de cada diez peruanos son víctimas de Lampa en nuestro Perú. Eso es lo que señalan las encuestas de victimización. Es decir, a la pregunta, ¿usted ha sido víctima de un delito? ¿Usted o algún miembro de su familia ha sido víctima de un delito en el último año? El Perú sale con 44%, o sea, cuatro de cada diez que han sido víctimas. Y eso nos coloca lamentablemente, o primero o segundo, dependiendo de las encuestas internacionales que comparemos, en número de víctimas por delitos. Ojo, yo no estoy diciendo que el Perú sea el país más violento de la región. Nada de eso estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si nos descuidamos, sí lo vamos a hacer. ¿Me permite decir una pausa? Claro, por supuesto. Voy a ir a una pausa. Por supuesto, todas las preguntas son bienvenidas a través del Twitter, a través del Facebook. Le voy a preguntar a Carlos Basombrío, después de la pausa, si él considera o no que se debe declarar un estado de emergencia en el terreno de la seguridad. O sea, realmente la inseguridad en nuestro país está en cuidados intensivos. O sea, ¿hace falta que el presidente Ollantumala salga a decir que va a hacer algo? Después de la pausa, Carlos Basombrío nos dará su respuesta.